Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver la remetida de Gerard Piqué a Bartomeu en las últimas horas y lo que ha dicho Luis Suárez en una entrevista en Onda Cero que te va a dejar con la boca abierta. Habló de su salida del Barcelona, entre otros temas de actualidad. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que Keylor Navas, portero del PSG, es duda para los octavos de final de la Champions contra el FC Barcelona. Keylor se ha perdido los últimos dos compromisos ligueros del PSG ante el Lorient y el Nimes. En ambos choques actuó en su lugar Sergio Rico, que parece que tendrá que ocupar el puesto en los siguientes partidos. La salud del costarricense preocupa en el conjunto parisino. L'Equipe explicó que el arquero tiene unas molestias en los abductores, que podrían tenerlo fuera varias semanas. Aunque en París están confiados en que llegue su presencia ante el Barça, en la ida de los octavos de final de la Champions League no está asegurada, lo que sería una baja importante para Pochettino. Sin embargo, en el club no piensan precipitarse con su recuperación y no correrán riesgos innecesarios si se atisba la más mínima duda en cuanto a sus dolencias. El encuentro ante los culés será el próximo 16 de febrero. Por tanto, chicos, sería una baja importante para el PSG. Vamos ahora a hablar, chicos, del momento de forma espectacular que tienen varios jugadores del Barcelona. La eliminación en la final de la Supercopa dolió mucho en Can Barça. Los tropiezos en la liga que le han alejado del líder y le han puesto cuesta arriba. El título de la regularidad y la constancia también. Pero la realidad es que el FC Barcelona se encuentra ahora mismo en un momento dulce de su temporada, obteniendo grandes resultados y realizando un juego más que considerable, apoyados en el excepcional rendimiento de algunas de sus estrellas. Vamos a ver, por ejemplo, chicos, los nombres de los jugadores en un buen estado de forma. Tenemos, cómo no, a Leo Messi. El astro argentino es el cerebro del equipo y cuando está entonado se nota. Deja a un lado la apatía, ve pases que nadie lee, asiste, marca y lidera desde el terreno de juego a su equipo. Luego tenemos a Frenkie de Jong, el crecimiento del neerlandés. Este curso es exponencial, conduce, regatea y juega lo que necesita este Barcelona en la zona de volantes y en fase de creación. Además, se está destapando como un llegador y goleador nato. Luego tenemos a Pedri González, es el mejor jugador del equipo tras el argentino. Nunca pierde un balón, siempre decide bien y acaba de cumplir la mayoría de edad. Soñar es gratis, pero en este caso es hasta obligatorio. Luego tenemos a Rikipuch, sigue sin ser titular, no tiene muchos minutos, pero cuando salta al terreno de juego lava la cara al equipo. Otro que no se corta ni con un cristal, pese a su juventud talento para muchos años. Luego tenemos a Ousmane Dembélé, si no se lesiona y tiene continuidad es el desborde del equipo. Necesario abriendo campo y generando dudas a la defensa rival. Dispara bien con ambas piernas, su velocidad es terrible, su capacidad de desbordes endiablada. Luego tenemos a Antoine Griezmann, últimamente todo lo que toca al francés es gol. Un peligro enorme para la defensa rival y un goleador nato. Está de dulce, por tanto chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha cambiado en el Barcelona en lo que llevamos de año. Vamos a hablar ahora chicos de uno de los jugadores del Barça que precisamente ahora mismo está lesionado. Gerard Piqué y es que ha remetido de nuevo contra Bartomeu. El central ha sido el primer invitado del nuevo programa de Ibai Llanos en la plataforma Twitch. Y ha hablado tranquilamente y ha hablado sobre la actualidad del Barcelona, el pasado y presente de su compañero Lionel Messi y de todo lo que ha vivido el club en los últimos años, incluyendo todo lo que pasó en los últimos años en los que José María Bartomeu fue el presidente del club en los que el Barça comenzó a vivir la peor crisis económica y deportiva de su historia, incluyendo la de Bacle en Lisboa. El central del Barcelona ha reconocido que fue una situación muy complicada porque desde la directiva del club no se encontraban respuestas para abatir la crisis en la que se encontraba el club que a día de hoy sigue pasando facturas. Con respecto a ello ha dicho que no ha sido solo por el COVID que lo ha complicado todo mucho más, pero en ese momento el club vivía momentos difíciles y la relación entre los dirigentes y el vestuario estaba completamente rota, sobre todo después de la derrota ante el Bayern de Múnich en la Champions League. El culé que ya tiene experiencia en la dirección de clubes por el Andorra ha dicho que un presidente tiene que intentar gestionar el club, que cuando salen problemas tienes que estar ahí para resolverlo y tomar decisiones aunque no gusten a la gente, así lo dijo Gerard Piqué y dejó ver que José María Bartomeu dejó mucho que desear en su papel como máximo dirigente del club. De hecho apuntó que cuando te escapas no apareces y delegas, se hacen montañas, hay que coger el toro por los cuernos, hay veces que puedes molestar a la gente pero hay que tomar decisiones para que el barco vaya a buen puerto, comparando así su trabajo en el Andorra y el que hizo Bartomeu. Además Piqué ha comparado el trabajo de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid y el papel que tuvo el exmandatario Blaurana. Con respecto al madridista, enfocándose en la renovación de Sergio Ramos, dijo Demuestra que el presidente debe ser el líder y el que manda, te pueden gustar o no las decisiones pero es una persona que tiene un don de mando, renovar o no renovar cada uno tendrá su opinión pero al menos demuestra que tiene una idea y sabe a dónde va, con Sergio, con Cristiano en su momento, con todo tipo de jugador y para él es algo positivo que hay que valorar y comentó tiene una cualidad que Bartomeu no era la especialidad de la casa, sentenció Piqué. El jugador del Barça no se ha mordido la lengua al momento de hablar de lo que estuvo mal durante los últimos meses de Bartomeu como presidente, reconoció que existieron momentos puntuales que se necesitaba un poco más de liderazgo, de dar la cara, siempre he tenido un trato amable y cordial, como persona considero que no tiene maldad pero una cosa es ser amable, comentó Piqué que dijo que hay que tener dotes para liderar a un equipo como el Barça que es un transatlántico, ha revelado algunos secretos de lo que vivieron en el club y los jugadores, ha dicho por ejemplo hemos tenido experiencias de cosas que no entiendes, que es superior a ti y eso hace que se creen malos entendidos y de ahí a problemas y acabó saltando todo por los aires, la gran sorpresa ha llegado cuando confesó no era mi rol pero si es verdad que más de una vez le dije que fuera al vestuario, a la ciudad deportiva y no apareció, cada uno gestiona como es la mejor manera y yo entiendo que él lo intentó hacer de la mejor manera posible y no salió y el club está como está, por tanto chicos esto es lo que ha dicho a grandes rasgos Gerard Piqué de la etapa de José María Bartomeu al frente del Barcelona. Vamos a hablar ahora de lo que ha dicho Luis Suárez en la entrevista al Transistor y es que el uruguayo es uno de los grandes protagonistas de esta temporada, el Charrua marcha como máximo goleador de una primera división que domina con puño de hierro su nuevo equipo, el Atlético de Madrid, el Charrua vive su primer curso en el cuadro rojiblanco tras una salida del Barça que pese a producirse hace meses sigue siendo casi traumática para el delantero y comentó me llamó Koeman y me dijo que no contaba conmigo, en el Barça me dijeron que no fuese a entrenar yo les dije que mientras tuviese contrato entrenaría, el club no me dio ninguna explicación, solo me dijeron que era una decisión del entrenador, explicó en el Transistor antes de explicar cómo se fraguó su fichaje por el Atleti y las sensaciones tras su adiós del Barcelona y comentó cuando el Barça hizo oficial que no contaba conmigo, fue duro, no me lo esperaba. Ahí empezaron las conversaciones con el Atleti, muchos barcelonistas no entendieron la decisión, no solo Messi, yo lo que no quería era ser un problema, argumentó, su llegada al conjunto colchonero ha tenido un impacto inmediato ya que el uruguayo está respondiendo a base de goles a la confianza de un equipo y un cholo Simeone que creen a ciegas en él y comentó el Atleti pelea por cosas importantes, pelea por todo, el recibimiento y el cariño fue muy bueno y yo quiero recompensarlo, Simeone es de esos entrenadores que te convence por sus ganas, por su positivismo y por todo lo que sabe de esto. Suárez también habló sobre la única derrota de la presente Liga ante el Real Madrid en un encuentro en el que se criticó mucho la poca ambición rojiblanca y comentó contra el Madrid cometimos el error de darles mucho la pelota, aprendimos para cuando nos toque enfrentarnos de nuevo. Además comentó, la Champions me ilusiona como la Liga, tenemos la espina de la Champions porque el Atleti no la ha conseguido y sería entrar en su historia, dirigir, no me gustaría ser entrenador, se sufre mucho y además no puedes tener contento a todo el mundo. Por tanto chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha dicho Luis Suárez sobre su salida del Barcelona y otros temas. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!